Gracias Carlos, buenas noches. Así es, nos hemos trasladado hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se ha dado a conocer que el juez de primera instancia resuelve conceder extradición contra el ciudadano Noé Montes Bobadía. Para ello me hago acompañar de Melvin Duarte, portavoz de este poder del Estado. Melvin, ¿cuáles son los detalles en esta temática? Buenas noches, en efecto, juez de extradición que ha estado conociendo el caso del ciudadano Noé Montes Bobadía, ha resuelto en las últimas horas conceder esta extradición solicitada por el Distrito Este del Estado de Virginia por cargos que se presentaron en esa Corte Federal de Conspiración para la distribución de al menos 5 kilogramos de cocaína con el conocimiento y la intención de distribuirla en territorio de Estados Unidos. Se ha estado siguiendo este procedimiento de extradición en nuestro país a efecto de verificar que se cumplen los requisitos para la misma. El juez de extradición ha resuelto ya en esta primera fase, que es la primera instancia, conceder esta extradición. Hay tres días para que la defensa técnica del ciudadano Montes Bobadía pueda presentar un recurso de apelación como garantía de segunda instancia. Si ellos así lo analizan, de lo contrario, esta decisión ya quedaría firme. ¿El don de guarda prisión en este momento? El arresto preventivo se está cumpliendo en la Penitenciaría Nacional de Moroselí, en el Departamento del Paraíso. Ahí va a continuar hasta que la extradición sea ejecutada, si así lo resolviera la Corte Suprema de Justicia, si acaso potencialmente llega a presentarse un recurso de apelación. Si no, la decisión queda firme, como le decía anteriormente, y se ha conseguido 20 días hábiles por parte del juez de extradición a efecto de hacer durante este tiempo las coordinaciones necesarias para ejecutar la sentencia. ¿Sería el ciudadano número 15 en proceso de extradición? Sería la número 15 de una extradición efectivamente ya realizada, concretada o ejecutada. No obstante, hay 19 procesos en los cuales igual número de ciudadanos se han sometido ya. El resto está dos en desarrollo en nuestro país y dos más en los cuales se ha señalado o se ha concedido la extradición. No obstante, la ejecución de la sentencia está diferida porque también tienen procesos en territorio nacional. Gracias, Amel Binduarte, portavoz del Poder Judicial. Carlos, esa es la información que se maneja hasta ese momento. En cuanto, juez de primera instancia resuelve conceder extradición de Noé Montes Bobadía, convirtiéndose en el ciudadano número 15 en proceso de extradición, quedando pendiente cuatro en desarrollo. Con esa información, regreso con usted al estudio. Buenas noches.